Y seguimos aquí en nuestro día y vamos a más información porque ya está con nosotros el grafólogo Gustavo Hernández quien viene a tratar un tema muy interesante para todas las personas que estamos ahí en casita pues el detectar los colores también nos dice muchísimas cosas. ¿Cómo estás? Así es, buenos días Rodrigo, buenos días. Bienvenido, buenos días. Sí, los colores es, ¿qué colores acostumbramos usar en los dibujos? Esto es cuando dibujamos una persona, ¿cómo lo dibujamos o cómo usamos esos colores nosotros mismos? Recuerden que la grafología es nuestra proyección. Entonces yo llego al clóset en la mañana y digo, ah, voy a poner esta camisa cuadros, este pantalón de rayas, en fin, esas combinaciones que nosotros hacemos estamos proyectando como somos, al igual que cuando lo plasmamos en dibujos. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, los colores negros. Traemos colores oscuros o negros, los tres, ¿no? Eso significa que somos muy formales. También depende cómo lo uses. Si lo usas en la camisa, si lo usas en el saco, si lo usas en el pantalón. En el calzado también. En el calzado, exactamente. Pero que en el caso de nosotros tres, que tenemos un color oscuro en la parte superior, que significa que estamos muy comprometidos con nuestras ideas, con nuestra forma de pensar y bien sustentado lo que estamos diciendo. Ah, y por ejemplo, el tinte rojito. Tú lo traes en la parte baja. Entonces estás muy entregado en tus emociones, pero en tu forma de pensar también muy comprometido. Ah, por ejemplo, yo lo tengo en las rayitas. Sí, pero tú lo tienes en rayas verticales y yo tengo rayas horizontales, igual que Rodrigo. No sé si alcanza a ver en la cámara, pero tiene rayas verticales muy ligeras. Significa que los dos están poniendo ciertas barreras muy quisquillosas para interactuar o ligar la parte familiar con la parte social. Esto es, no vas a invitar a todo el mundo a tu casa, ni vas a decirle, ay, véngase toda la familia, vámonos a la calle a un restaurante. O el día de hoy estás muy comprometida con lo que estás haciendo, pero con sus ciertas barreras. Ahora, traes zapato rojo. También eso nos dice que eres una persona muy entregada en cuestión de pareja o de tus actividades. O sea, si hoy, si el día de hoy producción te pone a hacer 20 reportajes y 50 grabaciones, tú estás muy comprometida y lo vas a hacer el día de hoy. Eso. Calzado rojo. Eso es todo. Oye, bueno, usualmente los caballeros es raro que no usemos calcetines. Yo no traigo calcetines y zapato de este tipo café. ¿Qué dicen? Es una liberación en el aspecto de la forma de llevar tu vida sexual. Tú quieres llevarlo de tu manera, a tu gusto, y no quieres que te estén criticando o sugiriendo algún tipo de comportamiento. Ah, muy bien. ¿Qué tal, eh? Ahora, volviendo en el color negro. El color negro es un color de mucha formalidad, de autoridad. También es un color de negación. Recordamos el luto. Pero vean nada más cómo son los colores, el color negro de los militares. Regularmente, los colores oscuros, el verde olivo, que es muy fuerte, el negro, el gris, Oxford, el tinto, en rangos militares, es de los rangos superiores. Entonces, entre más bajo sea, es más claro. Tú has visto cómo está ahorita la Guardia Nacional. Son colores muy tenues. O sea, perdón, pero sí parecía pijama el otro día que los vi. Ajá. Entonces, es un color muy tenue, se pierde. Entonces, la gente, pues, no le va a dar... La seriedad. La seriedad a un color muy tenue. Por eso, nada más los rangos grandes, altos, son los que manejan colores oscuros. Recomendación para el gobierno federal, que le cambien un color más fuerte, con más firmeza, y que no parezca tenue. Que imponga más. Que imponga más, exactamente. Que se vea de respeto y que, pues, lo le cambien su uniforme, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo en lo personal me gusta más vestir con colores oscuros, ya sea cualquier color. Prefiero el oscuro que los pasteles. Ok. Porque eres muy formal. Antes de ponerte a jugar con una Barbie, te vas a poner a trabajar con lo tuyo. Ok. Los colores pastel, suave, significan mucha feminidad, ya sea hombre o mujer. Son muy protectores, muy femeninos, o tienen el instinto maternal muy desarrollado. Ah, ok. Sí, porque, o sea, por ejemplo, hay hombres que usan rosa y no es que signifique otra cosa. No, no. Más allá de que... No, no. Conferencias, pues. Y en algún momento sí se utilizó en Inglaterra la corbata rosa para identificar la comunidad gay, pero, pues, con el tiempo, pues, ha ido diluyendo esa... Rompiendo estereotipos. Ese estereotipo. Y ya cualquiera puede usarlo sin que represente tu tendencia sexual. Simplemente es un gusto y tu estado de ánimo durante ese día. Yo puedo traer una camisa azul pastel y no significa que soy gay. Simplemente, pues, estoy en mi periodo de relajación y traigo muchas ilusiones. Ok. Ok. También veíamos, por ejemplo, también a las personas que les gusta usar, por ejemplo, un poco las ombligueras, los shorts. Hay personas que les gusta estar más tapadas. Sí, pero ahí no es tanto exhibir el cuerpo, sino lo que representa el color. Sí. Si yo traigo una ombliguera, este, corta, negra, pues, estoy medio comprometido con mi forma de pensar. Si los uso largo, estoy muy comprometido. Estoy muy protegiendo mucho mi forma de pensar. Ya depende de la persona y lo que esté portando. Así es. Sí, hay gente que le gustan mucho los cuadros. Entre más grande sea el cuadro, es una persona más estructurada, más rígida. Sí. Por eso en los uniformes de las empresas le ponen cuadro chiquito. Ok. Vas a obedecer, pero con ciertos límites. Y a las personas que les gustan mucho los estampados también. Hay que ver qué estampado es. Ajá. Hay estampados que vienen en una parte del pecho. Algunas vienen en el cuello. Hay que ver qué forma es, qué colores trae para poder identificar ese tipo de conducta. Ok. Bueno, pues, queremos agradecerte por estar aquí con nosotros. Para todas las personas interesadas, ¿dónde te podemos encontrar, Gus? Me pueden encontrar en mi celular, que es el 449-115-3910 o en Facebook como Grafología Aguascalientes. Ahí está la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro día. Que tengas un excelente día y por lo pronto nosotros continuamos aquí en su programa de entretenimiento. Nuestro día. Nuestro día. ¡Gracias!